Estuve revisando redes sociales a través del Facebook, pude ver que ellos tenían una página y me enteré de la oportunidad de poder estudiar una carrera en menos tiempo que una universidad normal y a un precio asequible para todas las personas. Futuro me proyecto como un profesional exitoso, poder tener mi propio negocio y brindarle la oportunidad de otras personas que estudiaron aquí o que tal vez fueron mis compañeros, de poder trabajar de igual manera para lograr tener nuestra propia empresa. Ayudando así al crecimiento de la matriz productiva, ITF se ha convertido en una incubadora de emprendedores.